oración a san judas tadeo para casos imposibles y desesperados bienvenidos hoy les traemos la oración a san judas tadeo para que se cumpla lo que deseamos tenemos que realizarla por siete días seguidos y compartirla a cinco grupos te invito a que la realices con mucha fe y devoción ya que es muy milagrosa y poderosa tómate unos minutos de tu valioso tiempo y comparte lo más pronto que puedas si lo haces en menos de dos minutos recibirás mucha abundancia y un milagro llegar a tu vida comencemos glorioso apóstol san judas tadeo siervo fiel y amigo de jesús tú que eres el bendito patrón de los casos difíciles y desesperados ruega intercede por mí con presteza pues me encuentro agobiado en esta hora de gran deshecha mi muy sagrado san judas tadeo socórreme visible y prontamente no desoigas mi petición pues yo acudo a ti con impaciencia y con la mayor de las esperanzas acudo a ti sabiendo que es grande tu bondad y no dejas de ayudar a quien a ti ocurre en sus penas y aflicciones aunque por tu nombre fueras tachado de desleal te prometo glorioso y servicial san judas recordar siempre este favor y no dejar nunca de honrarte como mi más poderoso protector y mi grandísimo benefactor hoy te pido ayuda y tu poderosa inmediación para solucionar este muy difícil problema que es causa de mi desesperación en este momento pedirás con mucho fervor lo que deseas obtener sé que tú me puedes ayudar e interceder por mí ante el señor pues no dejar de socorrer a los que con fe a ti acuden por favor ruega por mí sabes que te necesito y aunque mi solicitud es es difícil tu poder es grande y más grande es aún tu generosidad hacia los hombres san judas tadeo apóstol glorioso haces que mis penas se vuelvan gozo siempre te tendré presente en mi vida y en mis oraciones gracias san judas tadeo por auxiliarme gracias por ser bueno y comprensivo con los que te invocan en sus tribulaciones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén comparte esta oración y realízala por siete días seguidos pero si la petición es muy difícil o imposible es conveniente hacerla por nueve días como novena y enciende una veladora blanca mientras la realizas no la ignores te invito a que dejes tus peticiones en los comentarios y juntos oraremos unos por los otros te invito a que sigas viendo el siguiente comercial así me apoyas bastante Dios te bendiga hoy y siempre así sea